de COVID-19 es en el Poder Judicial, tanto en Saltillo, Torreón, Monclova, Sabinas, y a pesar de ello el presidente del Tribunal Superior de Justicia descartó que se trate de un brote, por lo que no se prevé el cierre de juzgados como ocurrió en ocasiones anteriores. Este lunes 3 de enero reabrieron todos los juzgados civiles, familiares, mercantiles y penales en Coahuila luego del periodo vacacional de invierno. Sin embargo, parte del personal administrativo resultó también afectado con el alza en los contagios de COVID-19, según dio a conocer el magistrado presidente Miguel Meri Ayup. Sí he tenido reportes de contagios de personal, aquí mismo en la capital, gente cercana a la presidencia o bien algunas otras áreas han presentado sus pruebas, por lo cual están tomando las medidas necesarias que establece la Secretaría de Salud. Ahorita al interior no podemos decir que tengamos un brote en el Poder Judicial. ¿Cuántos y en qué regiones? Bueno, hemos tenido aquí en la ciudad de Saltillo y se reportan casos como aislados en todas las regiones, esporádicos, no puedo decir que sea un problema. Una o dos personas en Sabinas, aquí en la ciudad de Saltillo, bueno, tengo cuatro personas que yo sé que tienen el COVID. Nos hemos estado cuidando y así cuidamos también. ¿Cuál es el paso a seguir, señor, con este proyecto que...? Ah, no, 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 ahorita no, no tengo pensado ni cerrar ningún juzgado, el Poder Judicial continúa trabajando con todas las reglas en materia de salud durante la pandemia. Manifestó que el personal que dio positivo a la prueba de COVID-19 ya está en cuarentena y sin síntomas graves y que regresarán a laborar luego de los 15 días presentando la prueba que indique negativo para reincorporarse a sus labores. Con imágenes de Armando Aguirre y edición de Misael Alemán para Telezócalo, Jesús Castro.